Saludos, gracias, muchas gracias por estar con nosotros, señores, estamos transmitiendo desde Tampa, en la Florida, para que usted esté enterado de lo que está pasando en el país y en el mundo. Estamos, señores, haciendo un esfuerzo tratando de que este espacio pueda llegar con la mayor calidad a cada uno de ustedes y este esfuerzo pues lo hacemos para tratar de que el Puerto TV pues mantenga la información al día. Y quiero agradecer infinitamente la hospitalidad que nos brinda José Sepúlveda aquí en Tampa. Sepúlveda, señores, una persona con un gran corazón, una persona muy buena que está en Estados Unidos desde hace muchos años. Y me dice Sepúlveda que vino a Estados Unidos cuando vendió un culmado que tenía y decidió comprar un pasaje y vendía a Estados Unidos. Entonces se ha quedado trabajando duro aquí en Estados Unidos. Él, su esposa, sus hijos pues trabajan duro y se mantienen pues muy estable aquí en esta área de Tampa. Gracias a José Sepúlveda y a su familia por acogernos. También quiero agradecer a Pedro Arredondo y su esposa que también pues anoche nos acogieron en su casa. Nos trajeron desde Miami hasta Tampa y pues estamos aquí compartiendo con muchos, con muchos amigos muy buenos. Estuve hace un rato jugando una partida de dominó con Johnny, el tío de José Sepúlveda, que es en mi frente. Y le ganamos unas cuantas manos ahí a todo el que se nos, todo el que se nos pasó por el lado pues salió derrotado por Johnny y por mí. O sea que somos invencibles, tanto Johnny como yo. Johnny está ya retirado allá en República Dominicana, pero cada cierto tiempo viene a Estados Unidos. Él estuvo muchos años aquí. Él es tío de José Sepúlveda y coincidimos en que está aquí. Pues aprovechamos para castigar en el dominó a una cuanta gente que se pusieron ahí a intentar, a intentar ganarnos, pero no sale. El pleito no sale. Señores, y estamos muy contentos de lo que estamos viendo en Estados Unidos. Parecería que es completamente diferente el pensamiento del dominicano que vive en Estados Unidos y el dominicano que vive en República Dominicana. El dominicano que vive aquí en Estados Unidos está muy, pero muy preocupado por el futuro de su país. Está más que preocupado por el futuro de su nación. A diferencia de muchos de los que viven allá en República Dominicana. Muchos de los que viven en República Dominicana que están como indiferentes, que le da como lo mismo que el país esté de una forma o de otra. Y estos señores que estamos viendo aquí en Estados Unidos, entre dominicanos que tienen muchos años residiendo aquí, nos llena de entusiasmo, nos llena de orgullo ver cómo piensan estos dominicanos y la gran preocupación que tienen por el país. Y por eso yo digo que a veces, que a veces nos pensamos que hay dos países, que un país es el dominicano que vive allá y que piensa de una manera muy diferente a la que piensa el dominicano que está aquí, al dominicano que está aquí guayando la yuca, al dominicano que está aquí trabajando duro. Hemos conversado con muchos y vamos a seguir conversando con algunos más. Y vamos a traer algunos testimonios de dominicanos que han dado la batalla, que se han fajado en este país. Y qué bueno, qué bueno y con cuánta alegría podemos compartir con todos estos dominicanos. Miren, estuve en Puerto Rico con muchos dominicanos que están muy optimistas y que esperan que se desarrolle la Isla del Encanto, que siga hacia adelante. También estuve, pues, conversando con muchas personas aquí en Tampa este sábado en un encuentro que realizó Ramfi Domínguez Trujillo y que tuvimos la oportunidad de participar en el mismo con muchos dominicanos que residen en esta zona. También el mismo sábado estuvimos ya al caer la tarde en Orlando. Y en Orlando también una gran cantidad de dominicanos, muy optimistas, con mucho entusiasmo. Por cierto, que en Orlando me encontré con un tío de Karoli Matos, la candidata a diputada de Villa Altagracia. Estuve conversando con Fernández hace un buen rato. Carlos Fernández, una persona muy amable, con mucho interés en todo lo que está pasando en el ámbito político de la República Dominicana. Qué bueno que muchos dominicanos están tan pendientes. Y también, pues, viajamos ese mismo sábado por la noche en vehículo, por carretera, hacia Miami. Allá en Miami pude compartir mucho con Pedro Arredondo. Pedro Arredondo es el candidato a diputado de Ultramar del partido de Ramfis. Pero, además, por muchos años, Pedro Arredondo estuvo trabajando en la radio en Miami y tenía uno de los programas que más auge tenía. Y, pues, es ampliamente conocido por esto, Pedro Arredondo, que también tiene su emisora online aquí en Tampa. Pero, además de esto, señores, he visto que en Tampa y en Miami hay muchos supermercados de la cadena Bravo. Óigame, los supermercados Bravo desarrollándose. Y están compitiendo y tienen fama de que son de los que más baratos venden aquí en Tampa. Qué bueno, qué bueno que los dominicanos, pues, también estamos tomando el asunto del comercio en esta zona. Quiero decirles que en este momento, señores, la temperatura aquí en Tampa está en 27 grados, 27 grados Celsius. Oye, la temperatura es bastante calurosa la que se siente aquí en Tampa, en el norte de la Florida, donde nos encontramos. Y mucha gente, pues, o la mayoría de las viviendas tienen que estar con un aire acondicionado encendido permanentemente, protegiéndose. Reitero que la temperatura aquí en Tampa está en 27 grados Celsius, mientras que en Nueva York está en 19, aquí está en 27. Y tenemos hoy muchas informaciones, muchas cosas que están pasando en la República Dominicana y que usted tiene que enterarse. Señores, el presidente Luis Abinader viene a Estados Unidos esta semana. y viene a Estados Unidos porque va a recibir un reconocimiento en Washington y, bueno, como extraño, ¿verdad?, que el presidente, pues, salga cuando se está prácticamente, cuando se está prácticamente en la reta final de una campaña electoral, de una campaña electoral en la que él es candidato a la reelección. Pero parece que el presidente le está dando importancia a ese premio que va a recibir en la ciudad de Washington el próximo miércoles. y, pues, ya la presidencia está confirmando que el primer mandatario tiene pautado viajar a Washington esta semana para recibir ese premio. el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, que, reitero, estará viajando esta semana a Estados Unidos para recibir un premio el próximo miércoles en Tampa. Ya es oficial el anuncio del viaje del presidente Luis Abinader. Esperemos, esperemos que el presidente, pues, le vaya bien en ese viaje que hará a Estados Unidos y que consiga algo, ¿verdad?, que sea de fruto positivo para nuestro país, la República Dominicana, que necesita, que necesita la República Dominicana, que le den esa manito, que le den esa manito, ¿verdad?, que el país, pues, pueda salir hacia delante. Entonces, ya está confirmado el viaje del presidente Abinader hacia la ciudad de Washington. Reitero que va a participar en una premiación en Washington y que ya se anunció de manera oficial que va a viajar a Washington. Recibirá el premio Charmán Aguaro. Eso, pues, será el miércoles en el área de Washington. Así que el presidente va a recibir ese premio en Washington y ya están todos los arreglos hechos para el presidente recibir ese premio el próximo miércoles. Y qué bueno, qué bueno que el presidente, pues, estará recibiendo un premio. ¿Cómo? Que eso es política. No, eso no es política, pues, eso va a ser fuera del territorio dominicano. La evaluación es que el presidente viajará esta semana a la ciudad de Washington, donde recibirá el premio Charmán Hour of Leadership in America y será orador en la 54 Conferencia Anual de Washington sobre las Américas. Así lo confirmó la presidencia en una nota de prensa publicada este lunes, la cual agrega que el acto de entrega se llevará a cabo el próximo miércoles 8 de mayo en la sede de la Organización de Estados Americanos, OEA. Este premio es otorgado por el Consejo de las Américas, el cual afirmó que el líder dominicano ha trabajado para promover la seguridad regional, apoyar la democracia y luchar contra la corrupción desde que asumió la presidencia en el 2020. El comunicado de la presidencia agrega que el mandatario dominicano viajará acompañado de la primera dama Raquel Arbaje, los ministros de Relaciones Exteriores Roberto Álvarez, de Hacienda José Manuel Vicente, de Economía Pavel Isa, sus asistentes Eileen Beltrán y Lourdes Herrera, el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, Jimmy Arias. La embajadora dominicana en Washington, Sonia Guzmán, también se unirá a la delegación. Este reconocimiento se otorga a funcionarios elegidos democráticamente que hayan demostrado un compromiso excepcional en el hemisferio oeste. Ahí está. Abinader va a Washington, a recibir este premio, y esto será el próximo miércoles. Esperemos, esperemos que le vaya bien, que le vaya bien al presidente y reciba ese interesante premio allá en Washington, D.C. Ah, sí, hay que decirle que sí a Washington siempre. D.C., sí, así mismo. Washington, D.C. Allá va el presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader y Corona, para recibir ese importante premio. Ojalá, que le vaya bien, ojalá, que debería quedar, no, no, así no. El presidente tiene que regresar. Va y tendrá que regresar. Esperemos, esperemos su regreso. Ojalá, que le vaya bien, ojalá, que le vaya bien. Ojalá. Gracias por ver el video.